Estamos en vivo, estamos en vivo y a todo calor. Gracias por estar aquí presentes dentro de la semana, la semana de el estrés. Y en esta ocasión vamos a hablar de la relajación. Como todas las noches a las siete, vamos y estamos hablando, estás escuchando acerca de el estrés. Yo soy Pedro Casitas, locutor y coach, y estoy aquí para ayudar, para apoyar a empresarios exitosos que desean encontrar la felicidad 360 grados, la pieza que hace falta, sin terapias largas, sin terapias dolorosas, para que encuentres paz en tu pasado y en tu futuro, con una nueva visión diferente. Así es que aquí estamos. Saludos a la gente de Facebook de Pedro Casitas, y también saludamos a los amigos del grupo Felicidad 360 grados. Aquí estamos, aquí estamos en vivo para ti. De verdad, gracias por estar acompañándonos durante toda esta semana, donde hemos hablado de el insomnio. Busca, dentro de coach Pedro Casitas, dentro de la página coach Pedro Casitas, y también dentro del grupo Felicidad 360 grados, las demás charlas. Hemos hablado del insomnio, hemos hablado también de los miedos, ayer hablamos de los miedos. También, ¿de qué más hablamos? Hablamos de la ansiedad, hablamos de los miedos, ya hablamos también del insomnio. De esos tres temas hemos hablado durante la semana. Y hoy vamos a hablar el tema de la relajación. Así que, vamos a estar relajaditos, pero te invito a que veas completamente esta charla en el grupo Felicidad 360 grados. Así que, vente para acá, jálate para acá. Ahorita te voy a enviar el enlace para el grupo. Ahí vamos a ver todo esto, y además, hay tips, hay comentarios, hay otro tipo de videos, hay otras masterclass, como la masterclass del Ho'oponopono, que ahí está dentro y es gratuita. Es gratuita para ti, y estamos hablando del Ho'oponopono. También está un diagnóstico, yo cobro por ese diagnóstico, la verdad, cobro, pero es gratuito dentro del grupo Felicidad 360 grados. Sale y vale, bueno, gracias por estar aquí, gracias por valorar esta información, que es información importante. Información que no cualquiera te la da gratuitamente. Espero que lo valores, espero que lo entiendas, espero que estés aquí disfrutando de este en vivo, y de verdad, muchísimas gracias. Gracias, véngase para acá, ahí les publiqué el enlace, si no, se los vuelvo a publicar por aquí. El grupo Felicidad 360 grados, de verdad, gracias por estar en esta charla, y vénganse al grupo Felicidad 360 grados. Ahí estamos apoyando a empresarios exitosos a dejar de sentirse culpables por enfocarse en los negocios. Así que recuerda, yo soy Pedro Casitas, y ayudo a empresarios exitosos a dejar de sentirse culpables por enfocarse en sus negocios. Sin terapias largas y dolorosas, conectando con el nuevo futuro, y encontrando la paz con tu pasado. Así que únete al grupo, es un grupo gratuito, y que también te invita a que subas de nivel al programa completo Felicidad 360 grados, que tiene sesiones online, que tiene a tu coach durante 90 días, 24-7. Ahí hay audios, hay masterclass, hay acompañamiento de la mano 24-7, hay también audio-meditaciones guiadas, y muchas otras cosas más. Hay cuaderno de trabajos, todo para que encuentres esa felicidad 360 grados. Así que vente para acá, saludos José Luis González, saludos a todos los que están poniendo corazoncitos, gracias por poner corazoncitos, por activar la campanita de las notificaciones, y por compartir, compartir, gracias, Clarita Sosa, gracias por estar aquí. Vénganse al grupo 360 grados, felicidad 360 grados. Bueno, pues vamos a empezar a platicar de la relajación. ¿Te gusta el tema? Coméntame si te gusta el tema, si te interesa el tema, porque es un tema que me lo han pedido mucho, y además, además de que me lo han pedido, pues es un tema de moda, por todo esto que está aconteciendo, que es algo diferente, nuevo, y nos causa mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo, y nos está complicando. Si tú tienes estrés, miedo, si tú estás ansioso, esto te va a interesar, y te estoy dando todo esto de forma gratuita. Yo cobro por esto. Yo de esto vivo, y te lo estoy dando a ti de forma gratuita. Espero lo valores, y vente al grupo Felicidad 360 grados. Bueno, empezamos, empezamos. ¿Qué es la relajación? ¿O qué son las técnicas de relajación? Esto es, esto te ayuda, la relajación te ayuda a reducir, a bajar los síntomas del estrés, de la ansiedad, de los miedos, de lo que platicamos la vez pasada. Y te ayuda a, pues, a disfrutar de una mejor calidad de vida, de esa felicidad 360 grados que yo hablo. Especialmente si tienes alguna enfermedad psicosocial, alguna enfermedad psicológica, como son, puede ser, los nervios, ya hablamos del estrés, de la ansiedad. Si tienes alguna enfermedad, incluso, ya un poquito más avanzada, que no necesariamente por los médicos o por los especialistas, es llamada enfermedad psicosomática, como la gastritis, como la presión alta, y otras, y otras enfermedades que van a caer por ese exceso de estrés, ese exceso de ansiedad, ese exceso de miedos. Así que, vamos a explorar hoy las técnicas de relajación que pueden ayudarte a que estés en esta felicidad 360 grados. Gracias por tus corazoncitos, gracias por estar aquí. Vamos a estar un ratito aquí en el Facebook, pero véngase para acá, véngase al grupo Felicidad 360 grados. Gracias, coménteme si me están escuchando de forma correcta, y también coménteme si estás dispuesto a entrar a el grupo Felicidad 360 grados. Gracias, gracias, gracias por permanecer y estar aquí en el grupo. Aquí estoy metiendo algunas personas, introduciendo algunas personas que ya están enviando su solicitud para estar en el grupo. Recuerda que también vamos a tener una masterclass el sábado sobre el manejo del estrés. Ahí acabamos, la semana del estrés la acabamos con esa masterclass que va a ser el sábado a las 7 de la noche por mi canal de YouTube, Coach Pedro Alcacitas. Ok, Maguey, vámonos. Vámonos tendidos con las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación o la relajación es una manera de ayudarte con el manejo del estrés. La relajación no se trata solamente de estar tranquilo o de disfrutar de un pasatiempo. La relajación es un proceso. Es un proceso que disminuye los efectos del estrés en tu mente, en tu cabeza, en tu cerebro y en tu cuerpo. Las técnicas de relajación te pueden ayudar a sobrellevar ese estrés cotidiano, esa ansiedad relacionada con diversos problemas de salud, de tiempo, de hijos, de escuela, y también de enfermedades cardíacas, enfermedades de que te producen dolor, porque todo este estrés acumulado produce dolor y produce enfermedades. Ya sea que tu estrés esté disparado, que esté fuera de control, o que lo hayas dominado, lo hayas controlado, te pueden beneficiar estas técnicas. Así que quédate hasta el final porque te voy a decir cuál es la técnica que yo utilizo y cuál es la técnica más avanzada. La que yo utilizo te la voy a ofrecer, recuerda, este sábado, este sábado, en YouTube. Así que vente para acá al grupo Felicidad 360 grados. Tú te puedes beneficiar de estas técnicas básicas, pero que te van a ayudar. Son muy simples, son muy sencillas, y te voy a dar la sorpresa este sábado. Así que, y son muy fáciles. Así que las técnicas de relajación son de muy bajo costo, algunas, y presentan un riesgo mínimo, es decir, no son invasivas, y puedes realizarla prácticamente en cualquier lugar. Quiero que explores estas sencillas técnicas de relajación, quiero que las analices, que las pongas, como yo te digo, en esa balanza del análisis y de la reflexión, para que puedas tú encontrar la que mejor se adecue a ti. No me creas todo lo que yo te digo. Investiga, 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 y de ahí saca lo mejor para ti. Adáptalo a ti. Y vas a ver, vas a sentirte, vas a escuchar como la gente te dice, te veo mejor, te veo más tranquilo, estás más relajado, y va a eliminar el estrés con la relajación, y va a mejorar tu salud, va a mejorar tu felicidad, va a mejorar tu bienestar. ¿Cuáles son, Pedro, los beneficios de las técnicas de relajación? Bueno, te voy a decirlas, saludos, Luis. Te voy a decirlas, te voy a decir tres, y de ahí te vienes para acá, para el grupo felicidad 360 grados. Las técnicas de relajación pueden tener muchos beneficios. Por ejemplo, ya sabes que el estrés, la ansiedad, todo esto se va acumulando, y es como una olla de presión, y hace que tu nivel de presión, precisamente ahí surge la hipertensión. Puede subir tu presión, o puede bajar tu presión, y tu frecuencia cardíaca, y es cuando vienen infartos al corazón, infartos cerebrales. Así que la relajación te puede ayudar, te puede ayudar a que tengas una frecuencia cardíaca más lenta. Y también, ¿qué más? ¿Qué más te puede ayudar? A bajar, como ya te decía, tu presión arterial. Van dos. La tercera, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos insomnio, disminuye tu frecuencia respiratoria, o, perdón, se altera tu frecuencia respiratoria, y con la relajación, se disminuye. Empiezas a respirar, más agitadamente, más agitado, empiezas a respirar, y eso hace, que tengas, muchísimos problemas de salud, muchísimos problemas físicos, y salud. Hablando, los test te ayudan mucho, a relajarte. Bueno, te voy a regalar otro, mejora tu digestión. Obviamente, si estás relajado. Y, siguen otros, siguen otros, otros beneficios de la relajación, pero, quiero que vayas al grupo, felicidad 360 grados. Así que acompáñame, vente para acá, vente al grupo, felicidad 360 grados. Ahí está el enlace, lo acabamos de poner, o simplemente, escribe en Facebook, felicidad 360 grados, y ahí nos metemos. Ahorita voy a ver, quiénes más se están anotando. Haz clic, y contesta las preguntas sencillas, contesta las preguntas, y ya te introduces. Si tú eres un empresario exitoso, si tú eres un gerente, un encargado, un director, una persona de alto nivel, un líder religioso, un líder político, y estás estresado, vente para acá, al grupo felicidad 360 grados. Es para líderes políticos, líderes religiosos, gerentes, directores, dueños de negocio, empresarios, gerentes, emprendedores, que se encuentran estresados, y con ansiedad. Así que, jálate para acá, que con gusto, te vamos a atender, en el grupo, felicidad 360 grados. Ya hay gente que se está anotando, y se está introduciendo, al grupo. Ahí vas a ver los videos, ve los videos, y aquí estamos en vivo, en vivo. Saludos, hablando de políticos, saludos a los amigos, del comité, PRI Cárdenas. Saludos, saludos, gracias por estar aquí. Les invitamos al grupo, felicidad 360 grados. Ahí, hablamos, sobre cómo ayudar, a las personas, cómo ayudar a estos empresarios exitosos, a encontrar la pieza, que le hace falta. Porque, a veces, nos metemos, nada más, en nuestra chamba. Y eso es lo que no quiero, que te sientas culpable, porque descuidas a tu familia, porque descuidas a tus amigos, te descuidas tú. Y ahí es cuando encontramos, la felicidad 360 grados. Y eso empieza a cerrar tu círculo, empieza a cerrar tu círculo, y empieza a avanzar, 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 y a crecer. Y empieza a, empiezas a tener salud, bienestar, felicidad. Tú, y empieza a reflejarse en tu pareja, en tus hijos, se empieza a reflejar en, en tus padres, en tus abuelos, en tus hijos, en tus clientes, en tus proveedores, en tu personal, quizá en tu colonia, quizá en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en el mundo, en el universo, y comienza a crecer, así de, de fantástico, y maravilloso, es la felicidad 360 grados. Un programa de 90 días, que donde yo te llevo de la mano, para, encontrar ese bienestar. Nos vemos, dentro del grupo, felicidad 360 grados. Saludos amigos de Facebook. Adiós. Bueno, pues ya despedimos a los amigos de Facebook. Ya los, los despedimos, ya nos quedamos contigo. Gracias, gracias por estar aquí. Recuerda, puedes hacer tu pregunta, tu comentario, queja, o sugerencia. Ya hablamos de las técnicas de relajación, de los beneficios, la frecuencia cardíaca, más lenta, baja tu presión arterial, disminuye tu frecuencia respiratoria. Mejoras tu digestión. Algo muy importante también, cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando tienes miedo, cuando tienes insomnio, pierdes algo que se llama la dulzura de la vida. Y cuando pierdes la dulzura de la vida, te empiezas a amargar, empiezas a desvalorarte. Y eso es lo que no queremos. Porque cuando tú estás desvalorizado, cuando tú le pierdes esa dulzura a vivir, empieza algo que se llama diabetes. Y aquí es cuando la la relajación te ayuda a mantener niveles normales de azúcar en tu sangre. Es decir, mejora tu tu diabetes se controla. Tu todo este todo este nivel de azúcar, cuando le vuelves a encontrar esa dulzura a la vida, empieza, empiezan a bajar los niveles de diabetes en tu sangre. Reduce también la actividad de las hormonas del estrés, también tu la circulación, la circulación, esas várices, esos dolores de de pierna, esos dolores de rodilla, esos esos también esa esa ansiedad, ese miedo, ese estrés, hace que que no fluya la sangre. Esas venitas, esas arterias empiezan a bajar con la relajación y hay un aumento del flujo sanguíneo, empiezas a fluir. Recuerda que nosotros debemos de tomar la lección del agua. ¿Sabes cuál es la lección del agua? El agua, esté donde esté, toma la forma de quien lo recibe. Si está en un río, toma la forma del río. Si está en un jarrón, toma la forma del jarrón. Si está en una taza, toma la forma de la taza. El agua no se complica la vida y eso es lo que nos hace enfermarnos. Eso es lo que nos hace estresarnos y no disfrutar de tantas cosas maravillosas que tiene la vida. Así que aumenta el flujo sanguíneo a los músculos principales. Aumenta la actividad de las hormonas del estrés. Mejora tus nervios normales de azúcar en sangre. Reduce la tensión muscular. Te relajas, te relajas. Eso es, eso hace. Eso es lo que hace. Los músculos se tensan. Platicábamos en las charlas pasadas de que el miedo es bueno y cuando tenemos miedo nos ponemos un poquito más fuertes. Se tensa el músculo porque estamos dispuestos a la lucha cuando tenemos miedo. Entonces, la relajación ayuda a reducir esa tensión muscular. Incluso dolores crónicos los ayuda a disminuir y eso está comprobado científicamente. también que más te ayuda la meditación, la relajación, las técnicas de relajación. Te ayuda a mejorar la concentración y pues tu estado de ánimo. Estás feliz, estás contento, alegre, en paz, en armonía, en tranquilidad. Te mejora, hablamos también del insomnio, pero con la relajación mejora tu calidad de sueño. Es decir, no nada más es dormir, sino dormir bien, descansar bien, recargarte bien, porque recuerda, nosotros no dormimos realmente, ¿sí? Estamos siempre en alerta. Es nuestro cerebro reptiliano, recuerda los tres cerebros que nos explica McLuhan, es el cerebro racional, el cerebro, no recuerdo el nombre, pero es el cerebro de los sentimientos y luego el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro básico y el cerebro reptiliano es el que más gana, es el primer cerebro que desarrollamos y entonces por eso no dormimos, imagínate ¿por qué no dormimos bien? Imagínate en aquella época de piedra, en aquella prehistoria donde tenías que estar un ojo al gato y otro al garabato, un ojo cuidando a tu familia y otro que no viniera el tigre dientes de sable, que no viniera un mamut, que no viniera un dinosaurio a comerte a tu familia, a atacarte, a matarte o no vinieran de otra tribu a matarte por comida. Entonces siempre está el cerebro reptiliano. Porque el cerebro reptiliano está conectado o prácticamente es lo mismo pero es diferentes técnicas, diferentes formas de hablarlo. Pero es tu mente inconsciente. Hay mente racional, subconsciente, inconsciente y también se habla de una mente supraconsciente. La mente inconsciente es aquella que está tomando decisiones. El 85% de nuestras decisiones son inconscientes. Entonces, por eso es que no dormimos bien y te mejora la calidad de sueño porque estás relajado. Te reduce la fatiga, la sensación de fatiga. Reduce ese mal carácter, reduce esa ira, ese enojo, esa irritabilidad, esa frustración, la reduce la relajación. te aumenta tu nivel de confianza para manejar situaciones, para manejar problemas. Y, pues, para obtener el mayor beneficio, hay que usar técnicas de relajación con otros métodos mezclados, positivos, como, pues, pensar de manera positiva. Sé que es mucho, muy difícil y más en estos tiempos, tener una actitud positiva, donde vemos que se están muriendo amigos, vecinos, familiares, conocidos, donde vemos tantas cosas, donde además vemos desastres naturales, donde vemos, bueno, entonces, hay que ver las cosas positivas, hay que verlas desde otro punto de vista, no desde nosotros, date la vuelta y velo, ve el problema y ve que nos han enseñado cosas maravillosas, cosas maravillosas nos ha enseñado esta pandemia, como el estar unidos, como el practicar meditación, como el practicar la oración, como el unirnos a aplaudirles a los médicos, como el unirnos a hacer una oración por todo el mundo, por eso, es que nos estamos salvando y le hemos ganado la batalla a ese, a ese virus, así que hay cosas muy positivas, es difícil, hay gente que se ha quedado prácticamente en la ruina, pero el sol siempre sale y por eso es que estás aquí, por eso es que tú estás aquí, porque quieres mejorar, porque tú eres positivo, así que vamos a continuar con las técnicas de la relajación, coméntame si te interesa, coméntame si estás de acuerdo con esta relajación, con esta semana del estrés, así que vente para acá, que aquí te estoy esperando, ok, Magui, gracias, gracias, gracias a toda la gente que se está conectando, muchas gracias, estamos introduciendo a las personas, ok, ok, gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí, gracias, gracias, estamos mandando el enlace nuevamente, gracias, 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 les estamos enviando el enlace, porque nos están preguntando en el otro chat, ok, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, saludando a la gente, gracias, ya ahorita regresamos contigo, ahora sí, estamos contigo, gracias, 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 gracias a la gente hermosa que está aquí, gracias, estamos hablando de la relajación, fíjate que algunos de los profesionales de la salud, algunos, profesionales de la salud complementaria, como son, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, bueno, psiquiatras, sí, son de la salud, coach, como yo, psicoterapeutas, te pueden enseñar, te pueden enseñar diversas técnicas de relajación, pero, pues también, tú las puedes aprender por tu cuenta, y hay algo que te voy a contar el sábado, el sábado, en la masterclass, técnicas de relajación, perdón, el estrés, el manejo del estrés, en general, las técnicas, implican volverte a enfocar tu atención en algo que te calme, y aumentar la conciencia de tu cuerpo, de tu mente, del aquí y de la ahora, no importa realmente qué técnica de relajación elijas, pero elige alguna, si estás en todo este problema, de el estrés, la ansiedad, el miedo, el insomnio, lo importante es que intentes practicarlo con la relajación, relajación con regularidad, para aprovechar todos los beneficios, se dice que si lo, si haces la relajación durante 21 días, se queda como un hábito, y si lo haces durante 60 días, se queda, y si lo haces durante 90 días, guau, es lo mejor, esto te implica a volver a enfocar tu atención en algo que te calme y aumente la conciencia de tu cuerpo, te decía yo, lo importante es que practiques la relajación con regularidad, para aprovechar todos y cada uno de los beneficios, ¿cuáles son las relajaciones? Bueno, hay una relajación que se llama autógena, que significa que algo proviene de tu interior, autógena, en esta técnica de relajación, se utilizan imágenes visuales y conciencia corporal para reducir el estrés, repitiendo palabras, repitiendo sugerencias en tu mente, que pueden ayudarte a eso, a relajarte, a reducir la tensión muscular, por ejemplo, imaginarte una playa, ver una playa, sentir una playa, sentir la arena en tus pies, relajarte, respirar, eso ya es una relajación, en una relajación y una respiración controlada, disminuyendo tu frecuencia cardíaca, empezar a sentir diferentes cosas físicas, como relajar un brazo, una pierna, uno por uno, ¿te estás dando cuenta que estás relajando completamente? ¿Estás relajando totalmente? Ok, qué bueno que lo estás haciendo, profundamente relajado, también la relajación muscular progresiva, esta técnica de relajación te concentra en tensar lentamente y luego relajar cada musculote, lo tensas y lo relajas, tensar y relajar, es una relajación muscular progresiva que también lo hacemos nosotros en hipnosis y lo hacemos durante las sesiones de coaching, esto te puede ayudar a concentrarte en la diferencia entre la tensión muscular y la relajación y puede, es más, se vuelve más consciente, te vuelve más consciente de las sensaciones físicas, en ese método de relajación muscular progresiva, comienzas tensando y relajando los músculos de los dedos de los pies y avanceando progresivamente a tus tobillos, a tus rodillas, a tus muslos, a tus piernas, a tu espalda baja, a tus hombros, a tus brazos, a tu cabeza, a tu entrecejo y así, hasta tu cuello y puedes también comenzar al revés con la cabeza totalmente relajada y el cuello avanzar hasta los dedos de los pies, tensando los músculos durante unos 5 segundos y luego relajándote durante 30 segundos y así se va repitiendo, eso es una técnica avanzada. La visualización, ya te comentaba de la visualización, que es una técnica también de relajación, salud. Un tecito para relajarnos. La visualización, esto te ayuda, se trata de formar imágenes mentales para emprender un viaje visual a un lugar o a una situación específica muy tranquila. Para relajarte usando la visualización tienes que incorporar todos tus sentidos, los 5 sentidos o los más sentidos que puedas como el olfato, a qué huele esa tranquilidad, a qué huele ese lugar, el oído que estás escuchando, el sonido del mar, el sonido de mi voz que te relaja completamente, la vista, qué estás viendo, el oído, qué estás escuchando, el tacto, qué estás sintiendo. Y si imaginas relajarte en el océano, por ejemplo, en la playa, pues piensas en el olor de la tierra mojada, en el sabor del agua salada, y escuchas el sonido de las olas rompiendo en la arena, el calor del sol en tu cuerpo, sientes la brisa en tu cara, esa es la visualización. Es posible que sin cerrar los ojos o es posible que empieces a pensar en cerrar los ojos y sentarte en un lugar tranquilo, aflojar tu ropa, que no esté muy ajustada y concentrarte en tu respiración, en el alar y en exhalar. Y trata de concentrarte en el presente teniendo pensamientos positivos. ¡Wow! ¡Está interesante! Sí que sí, gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí. Seguimos, seguimos hablando de la relajación. el enfoque en la respiración también forma parte de estas técnicas y es muy simple y muy poderosa tomando tu tres respiraciones inhalando y exhalando y en la segunda o tercera cerrando tus ojos concentrándote en tu respiración inhalando y exhalando fuerte pero sin lastimarte siendo consciente de esta respiración totalmente te vas a sentir que necesitas más te vas a sentir que quieres más que quieres que alguien te apoye más en todos tus problemas y vas a sentir que se relajan se calman se tranquilizan todos tus problemas y estás ganando más productividad disminuyendo el estrés disminuyendo la ansiedad disminuyendo el miedo disminuyendo el insomnio y teniendo paz armonía tranquilidad relajación entonces a medida que haces estas respiraciones largas lentas profundas también conocidas como la respiración abdominal a medida que respiras liberas suavemente de tu mente pensamientos y sensaciones que se están distrayendo de tus metas de tus objetivos de tus sueños el enfoque en la respiración puede ser muy especial muy útil para personas con estrés con ansiedad con miedo con insomnio y para ayudarles a concentrarte en en tus buenos hábitos y esta técnica puede no ser apropiada para personas pues que tengan problemas ya de respiración o enfermedad ya muy 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 avanzadas como insuficiencias cardíacas pero ayuda eh ayuda tú inténtalo tú intenta respirar también el escaneo corporal esta técnica esta técnica combina la respiración con la relajación muscular progresiva después de pues unos minutos estás respirando profundamente te concentras en tu cuerpo en los músculos y vas liberando vas liberando la mente de cualquier tensión física que sientas ahí un escaneo corporal te puede ayudar a mantener tu conexión con tu cuerpo y con tu mente si has tenido una cirugía reciente que afecte tu imagen corporal o otras dificultades cualquiera que tengas puede ayudarte a ser eh a ser muy 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 importante para ti imágenes guiadas esta técnica es como la la visualización prácticamente que evoca escenas lugares experiencias relajantes en tu mente te ayuda a relajarte a concentrarte y pues hay algunas aplicaciones que te pueden ayudar si aplicaciones en tu teléfono eh te voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver el sábado y hacemos grabaciones en línea que se llaman meditaciones guiadas y ahí te te damos a elegir imágenes que parecen relajantes que tengan un significado personal para ti estas imágenes guiadas te pueden ayudar a reforzar esa visión positiva de ti mismo de ti mismo pero también puede ser difícil para aquellos que tienen pensamientos intrusivos para quienes son mucho muy negativos para quienes están quejando constantemente y les resulta difícil evocar imágenes mentales pero no imposible te vamos a ayudar te vamos a ayudar el sábado el sábado y vas a describir y vas a vas a decir yo quiero yo quiero esto porque va a ser útil para mi vida y para mi familia para proteger a mi familia para protegerme a mí para tener ese poder de controlar tu vida la meditación de atención plena esta técnica implica pues sentarse cómodamente concentrarte otra vez en tu respiración llevar la atención en tu mente al momento presente al aquí y al ahora sin dejarse llevar por preocupación del pasado del futuro esta forma de meditación es mucho muy popular dentro de las los famosos las estrellas y es es mucha mucha gente te lo voy a explicar el sábado mucha gente utiliza esas técnicas investigaciones experimentos científicos sugieren que que puede ser muy útil para personas con ansiedad con depresión con dolor también otro otras cosas que te ayudan es este practicar la yoga el el taiji el ki ki kong también se llaman algunas técnicas pero la yoga es buenísima te la recomiendo y meditar la meditación está recomendadísima estas estas artes que son muy ancestrales igual el lo ponopono te ayudan porque combina la respiración rítmica con otra serie de posturas otra serie de movimientos que te ayudan a fluir y puedes mejorar tu flexibilidad tu equilibrio y a mejorar problemas de salud la condición de dolor la condición de incapacidad de relajación y pero pero tienes que antes yo recomiendo consultar al médico antes de comenzar con ellos o ir con verdaderas personas que sepan de yoga que estén certificadas la oración la oración repetitiva también te ayuda a relajarte repites en silencio oraciones cortas o una frase de oración o puedes también las afirmaciones positivas las afirmaciones positivas te ayudan sí o sí no importa cualquier religión que tengas la oración te va a ayudar la oración repetitiva y en realidad estas técnicas las puedes combinar yo las combino y los expertos recomiendan probar varias utilizar varias empezar a mezclarlas y funciona la que funcione mejor para ti ahí quédate trata de practicar durante al menos veinte minutos lo ideal es una hora pero al menos veinte minutos diez minutos no tienes tiempo cinco minutos al día o cinco minutos en la mañana cinco minutos al acostarte incluso los cinco minutos te pueden ayudar muchísimo pero pues más tiempo pues vas vas a tener más práctica y más más beneficios vas a tener para reducir el estrés otras técnicas de relajación cuáles pueden ser el masaje wow el masaje te puede ayudar seguro hay en tu ciudad alguien que dé masajes acércate a los masajes también terapias de música la música relaja lo platicamos el día de ayer la música relaja las bestias que nos pueden hacer a nosotros recuerda esas cuando nosotros le ponen música a las plantas y como crecen maravillosamente cuando los experimentos de de el doctor Masuro Emoto que le que le pone mensajes al agua congela el agua luego que la congela la saca y la ve en un microscopio y ve la molécula del agua y ve moléculas hermosas porque le puso frases positivas pero también utilizó mensajes negativos como te odio como voy a matarte las congeló el agua la sacó la vio nuevamente el microscopio y vio moléculas horribles entonces ahí es cuando entra terapia de música le pusieron canciones como la de John Lennon Imagine le pusieron canciones positivas como la música clásica la terapia de la música o pintar la aromaterapia también te ayuda el poner inciensos el poner también este aromatizantes aceites la hidroterapia también el nadar el hidromasaje también la equinoterapia la equinoterapia el trabajar con caballos te va a ayudar muchísimo también otra 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 técnica de relajación que te puede ayudar muchísimo es estar simple y sencillamente en contacto con la naturaleza abrazar un árbol descalzarte y caminar en la arena en la playa en la tierra abrazar a tu mascota por eso la equinoterapia tiene tanto éxito y tanta efectividad déjame ver quién más anda por aquí ok ya le estamos dando entrada ok gracias gracias abrazar un árbol no sabes cómo ayuda parece muy muy tonto muy burdo pero abrazar un árbol te va a ayudar muchísimo ya estamos llegando a la parte final así que quédate conmigo quédate conmigo porque se va a poner mejor bueno ya platicamos otra pero la técnica que yo utilizo bueno todas las técnicas requieren práctica disposición y depende de ti los resultados depende de ti depende de tu compromiso contigo mismo y con la técnica a que logres la paz la armonía la tranquilidad la relajación la felicidad 360 grados a medida que vas aprendiendo técnicas de relajación te vuelves más consciente de tu tensión muscular y otras sensaciones físicas que causan el estrés una vez que que aprendas cuando digo aprendas es que solito te va a llevar no no implica dificultad alguna solamente tu disposición y el compromiso una vez que que sepas cómo se siente las respuestas al estrés puedes hacer un esfuerzo consciente para practicar una técnica de relajación diferente y en el momento que sientas esa tensión la puedes hacer y va a disminuir los síntomas del estrés de la ansiedad de los miedos y esto puede evitar que ese estrés que esa ansiedad se salga de control esos miedos las técnicas de relajación la relajación es una habilidad y se aprenden se aprenden se aprenden de forma natural como como el respirar como el comer como el caminar debes de hacerlo debes de practicarlo debes de también tener paciencia contigo mismo y no permitir que tu esfuerzo por practicar estas técnicas de relajación se convierta en otro factor estresante o de ansiedad fluye fluye si una técnica de relajación no te funciona pues pruebas con otra técnica si ninguno de tus esfuerzos parece reducir el estrés pues tienes que hablar con tu médico además ten en cuenta que algunas personas especialmente aquellas con problemas muy fuertes muy avanzados psicológicos graves y antecedentes de abuso de humillación de injusticia heridas de la infancia pues ya para eso hay otras técnicas ya más profundas en donde también dentro del coaching como tu coach lo hacemos lo realizamos sanamos esas heridas del pasado o también ese niño herido que son la humillación la injusticia el abuso la injusticia no recuerdo la ahorita son cinco son cinco heridas emocionales y esto poco a poco se va haciendo más común con tu relajación y vas a experimentar si experimentas molestias estresas ansiedad miedos durante las técnicas de relajación debes dejar de hacer de hacerlas y considerar ir con tu médico o con tu terapeuta con tu psicólogo con tu psiquiatra o acércate con un coach que está aquí dispuesto bueno llegamos al final a la cereza del pastel la meditación guiada la meditación guiada es una práctica muy antigua y se vuelve más popular artistas este que practican la meditación y por eso es que han llegado al éxito al top y a medida que los niveles de estrés de pues nuestra sociedad nuestro entorno aumenta cada vez más pues también lo hace el número de personas que buscan un método una estrategia para aliviar ese estrés de forma económica y de forma eficaz la meditación guiada hace eso y proporciona dirección enfoque pues tanto para practicantes como para expertos Pedro ¿qué es la meditación guiada? ya en general la meditación guiada es una técnica de relajación es un estado también de concentración concentración relajada invocado y dirigido por un coach un mentor una guía un instructor de yoga un guía religioso es un audio o o una grabación también tuya eh que puede reproducirse y se va te pones tus audífonos y la vas escuchando imagínate cuando vas eh cuando estás haciendo ejercicio cuando estás en la bicicleta cuando estás en el spinning o cuando estás en tu sillón tu sofá tu silla preferida y la estás la estás escuchando no es recomendable usarla cuando vas manejando pero se puede usar eh yo no la recomiendo o cuando estás usando maquinaria pesada estás trabajando no es necesario porque te va a relajar el guía te indica eh pues que relajes tus músculos músculos específicos de tu cuerpo hasta que te vas sintiendo cómodo completamente y luego te va guiando a través de imágenes y visualizaciones mentales a menudo de de una luz una luz curativa eh a disminuir a disipar esos errores del pasado la meditación guiada que yo hago te puede durar tan solo unos minutos cinco minutos y con eso tienes o puede hacer hasta treinta minutos o hasta una hora cualquiera de estas tres tres tiempos te te ayuda el propósito es lograr tu curación mental y lo hace el propósito es bajar tu emoción de estrés y ansiedad y lo hace emocionalmente y físicamente te alivia el estrés comprobado científicamente la meditación que yo te hago los beneficios de esta práctica una meditación guiada de relajación son el alivio del estrés y en una perspectiva pues más eh más con enfoque en resultados te vuelve más tranquilo te vuelve con una vida más tranquila más feliz eh más tolerante y fíjate que hay un el doctor John Kabat-Zinn es un biólogo molecular biólogo molecular científico pues eh profesor e investigador de la facultad de medicina de la universidad de Massachusetts y él decía en sus investigaciones en sus trabajos científicos que las personas que practican que practican la meditación guiada que escuchan la meditación guiada que la ejercen que escuchan y se imaginan con la meditación guiada cambian sus niveles de actividad cerebral de la corteza frontal la derecha activa que alberga ahí el estrés la corteza frontal derecha ahí alberga el estrés y a la corteza frontal derecha más estable la hace más estable es la corteza frontal la meditación literalmente va a calmar o sea en pocos palabras ahora la meditación literalmente va a calmar las partes del cerebro que te mantienen deseando siempre ir 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 siempre ansiedad siempre miedo siempre estrés fíjate según la oficina de la educación para la salud de la universidad de New York o Wright una práctica regular o sea cotidianamente te estás incluyendo un hábito de meditación guiada te puede resultar en una presión arterial más baja una disminución de los antojos de nicotina de fumar una disminución de los antojos de tomar alcohol una mejor concentración en el trabajo una mejor concentración en la escuela para tus chicos y para ti también y una mejor calidad también en tus relaciones amorosas en tus relaciones de amistad de trabajo en todo esto te puedo seguir platicando más cosas pero quiero dejarte con esta idea la relajación te ayuda profundamente la meditación guiada te ayuda completamente y totalmente escuchar una meditación guiada por Pedro Casitas tu coach te ayuda a bajar el estrés a bajar la ansiedad a bajar los miedos a bajar y disminuir el insomnio en tus niños en ti y te ayuda en tu vida para encontrar esa felicidad 360 grados esta es la semana del estrés y hoy platicamos acerca de la relajación saludos nos vemos en día de mañana